La casuela que aquí le presento ya es una sustancia que nadie conoce fabricada en Medina Sidonia en el año 40 del siglo XIV ya tenía don Diego Sorullo que era temporero de la cátedra se lavaba los pies los domingos a luego los lunes hacia polea pues la que aquí le presento que es una sustancia que nadie conoce fabricada que Medina Sidonia que en el año 40 del siglo XIV ya tenía que don Diego Sorullo que era temporero de la cátedra se lavaba los pies los domingos a luego los lunes hacia polea se lavaba los pies los domingos a luego los lunes hacia polea For free and fun dance lessons visit puelalunares.com